Aquí tenemos la torre del reloj. La antigua torre del reloj fue levantada en 1915 como parte de la estación de ferrocarril Pouloun Canton y es, curiosamente, la única parte de la estación que aún sobrevive. Esta construcción colonial es un lugar histórico recordado por los miles de inmigrantes chinos que pasaron por la estación en busca de una nueva vida, no solo en Hong Kong, sino en otras partes del mundo a través del puerto de la ciudad. Y es que la torre está ubicada muy cerca del puerto, lo que hoy se conoce como Star Ferry Terminal, en la península de Pouloun, justo enfrente del espectacular skyline de Hong Kong. Tiene 44 metros de alto y se puede subir a su cima mediante una escalera de madera. El interior de la torre, no obstante, está cerrado por mantenimiento actualmente, por lo que no admite visitas. Puede que algunos la puedan confundir con la torre de la Puerta del Sol de Madrid, pero realmente esta construcción en granito y ladrillo rojo es muy característica. Está catalogada, de hecho, como Monumento Declarado de la Ciudad desde 1990. En los alrededores de este atípico edificio puedes encontrar en la actualidad el Paseo Marítimo, el Museo de Arte y del Espacio, el Star Ferry Terminal, la Avenida de las Estrellas y unos 400 metros del maravilloso Pouloun Park. Si quieres llegar en metro, tu estación es Tsitsatsui. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y viaja con nosotros por el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!